El objetivo de la Policía Nacional es reducir el índice de asaltos y robos a mano armada, así como también el tráfico de droga y armas, entre otros delitos que preocupan a la ciudadanía. Es por eso que los uniformados del Distrito Pascuales se congregaron en el sector de la vía Adaule, donde revisaron carros y motocicletas en busca de sospechosos y cualquier tipo de objeto prohibido. Un fuerte operativo denominado de concentración dinámica, que se entiende que es un gran número de personal policial con el objetivo de hacer controles y registros tanto a vehículos livianos como a buses, en donde por lo general a esta hora de la noche se cometen robos a personas. Uno de los delitos que con más frecuencia ocurren en el norte de Guayaquil son los atracos a buses, en los que se embarcan los ladrones y asaltan a conductores y pasajeros, a quienes incluso les atacan con armas de fuego y cuchillos para que les entreguen sus pertenencias. Estamos haciendo un control exhaustivo en cuanto a las personas que van sobre los vehículos y a los vehículos de sí para evitar que se transporten sustancias de estupefacientes o algún tipo de arma que luego pueda ser utilizado para victimar a otras personas y cometer delitos. Las muertes violentas y atentados con explosivos también preocupan a la ciudadanía, razón por la cual la policía del Distrito Pascuales continuará con los operativos para evitar la libre circulación de delincuentes por esta zona del norte de Guayaquil. Leonardo Flores, TC Televisión.